Sí, la verdad que bueno, más allá de que veníamos también de una racha negativa, hay que sumarle que hace mucho no ganábamos de visitante, entonces bueno, para nosotros la verdad que es muy importante. También el cambio del entrenador y demás, está bueno, el primer partido que haya sido una victoria para nosotros es fundamental para lo que viene. Bueno, lo primero creo que fue el cambio de esquema que tuvimos, y bueno, yo me quedé con algo de que empezamos por ahí, no de cero, pero bueno, que lo tomemos como de esa manera, que arranca algo nuevo, por así decirlo, y bueno, arrancar a partir de ahí, del próximo partido, que bueno, era con Patronato, y a partir de ahí, bueno, que empecemos otra vez de nuevo, sacrificándonos, y bueno, sabíamos que lo que estábamos dando no nos alcanzaba, entonces creo que había que dar un poco más de parte de todo. Sí, yo creo que bueno, el torneo largo también te lleva a por ahí, no sé, lesiones, fatiga, yo creo que a varios equipos creo que les pasa eso, también bueno, sacándonos las rachas negativas y demás que suelen tener algunos, yo creo que el torneo largo también te lleva de alguna manera a eso. Yo creo que es un gran rival, creo que por ahí en el primer partido que ellos nos ganan, quedó demostrado que los delanteros que tienen, las capacidades que tienen en su delantera, también bueno, creo que tenemos que empezar a trabajarlo y volver a lo que fuimos nosotros de local en algún momento, hemos hecho grandes partidos de local, entonces yo creo que tenemos que empezar a volver a hacernos fuerte en nuestra casa, ahora tuvimos una buena victoria de visitantes, entonces aprovechar por ahí ese envión y bueno, hacerlo de buena manera de local. Sabemos que es un gran rival y confiamos también en nosotros, así que espero que se pueda dar un lindo partido. Gracias.